Que agarra y que me dice Son muchas las arambijas que se nos han infiltrado Que agarra y que le digo Tengo mucho respeto por la fauna Que agarra y que me dice Son muchos los que están echándole el ojo al partido de una manera mezquina y perversa Que agarra y que le digo Tengo mucho respeto por la fauna incluyendo a aquellas especies en extinción Entonces, no, no me meto Le expreso mis respetos y que de nueva cuenta Dios la ilumine